Para conversar sobre este tema de la ayuda humanitaria y por supuesto ampliar la información de lo que han sido estos últimos nombramientos de representantes diplomáticos de Venezuela en el exterior, quiero saludar a María Teresa Belandria que está en nuestros estudios ahí en Washington. María Teresa es abogado, es especialista en derecho económico y de integración, es especialista en temas de seguridad. Ha sido nuestra invitada en múltiples oportunidades en el programa y ha sido designada por el gobierno interino de Venezuela como representante diplomática de Venezuela en Brasil, es decir, como embajadora de Venezuela en el Brasil. María Teresa, bienvenida, felicitaciones, gracias por acompañarnos una vez más. Buenas tardes para todos, Idania, buenas tardes para ti y para todo el equipo NTN24. Y bueno, muchísimas gracias porque esta felicitación que recibo de manera personal la hago extensiva al presidente encargado, Juan Guaidó, y a todo el equipo que le acompaña porque nos ha encomendado una labor muy importante en la República Federativa del Brasil y que significa el establecimiento de una relación política plena con uno de los gobiernos más importantes de la región. De manera que agradezco mucho tu comentario. María Teresa, es decir, es un reto en este momento, en esta circunstancia de Venezuela, en esta complicada cotidianidad de los venezolanos, por decirlo de alguna manera, para asumir un cargo de este tipo. Sin duda, es un desafío, es un reto, pero la situación de precariedad de nuestra gente así lo demanda. La situación de los venezolanos que cruzan la frontera tratando de buscar un mejor camino o que han muerto de frío atravesando el páramo en Colombia o que no han podido cruzar la frontera con el Brasil demandan del gobierno legítimo que sean atendidos. Y ese es el foco del objetivo que tiene el gobierno que encabeza el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, Juan Guaidó, y es que podamos lograr lo más pronto posible el cese de la usurpación, poder establecer un gobierno de transición y convocar de inmediato unas elecciones libres y observadas por la comunidad internacional para que sea la primera muestra en la cual los ciudadanos venezolanos dejen de abandonar el país, los que se han ido vuelvan y que podamos atender lo que es prioritario, que es la emergencia humanitaria, hacer llegar la ayuda humanitaria a los venezolanos más necesitados. ¿Hay alguna estrategia, María Teresa, ya por parte del Brasil para el ingreso a Venezuela de esta ayuda humanitaria? ¿Has tenido comunicación con las autoridades ya de este país a donde, me imagino, estarás prontamente trasladándote? Mira, hemos tenido algunos contactos ya con las autoridades de Brasil y una vez que estemos allá en Brasilia, vamos a iniciar rápidamente las reuniones con el equipo que ha designado el presidente Bolsonaro para atender la emergencia humanitaria y hacerlo lo más pronto posible. En el caso de Colombia está un poco más avanzado, pero todo forma parte de un plan que está siendo coordinado desde la presidencia de la Asamblea Nacional y presidente encargado Juan Guaidó con las autoridades de Colombia y con las autoridades de Brasil. De manera que apenas tengamos el primer plan de trabajo una vez llegado a Brasil, pues lo haremos saber para que ustedes puedan reseñar lo que va a ser el trabajo que se va a realizar en la zona de frontera para llevar la ayuda humanitaria a los venezolanos que más lo necesitan. ¿Marcó la llegada del presidente Jair Bolsonaro una diferencia en la política de la región hacia Venezuela? Es decir, ¿la llegada de Bolsonaro hace un contrapeso, por decirlo de alguna manera, o hace una alianza estratégica en este momento con Colombia en relación a Venezuela? Absolutamente sí. Durante los años que duró el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y la presidenta Dilma Rousseff había una alineación completa del gobierno de Brasil junto con Bolivia, Ecuador, Argentina, Uruguay. Es decir, lo que se denominaban en los países del Foro de Sao Paulo o la alianza del ALBA que tenía una orientación ideológica diferente y una concepción de la democracia totalmente distinta. La llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil marca un antes y un después. Es un gobierno que está absolutamente alineado con los valores democráticos, con la libertad, con la libertad de expresión, con las libertades políticas y con trabajar conjuntamente con el gobierno de Colombia. Son los dos países fronterizos, Colombia y Brasil, desde el punto de vista terrestre, pues como todos sabemos tenemos una frontera marítima enorme, pero atender la emergencia humanitaria demanda la colaboración de estos dos gobiernos y estamos absolutamente convencidos y ya tenemos la certeza de que vamos a tener todo el apoyo del gobierno de Brasil para llevar adelante la tarea que nos ha sido encomendada y no es otra que hacer llegar la ayuda humanitaria a los venezolanos que lo necesitan y luego de ello, cuando podamos atender la emergencia, entonces dedicarnos al restablecimiento pleno de las relaciones económicas, sociales y políticas con todo lo que significa el gobierno de Brasil. ¿Tú crees, María Teresa, que va a ser, que esa ayuda va a terminar ingresando a Venezuela? Cuando uno ve imágenes como las que presentábamos al comienzo del programa, donde vemos ya en el puente de tienditas unas gandolas atravesadas para evitar precisamente este paso, uno dice, caray, cuán complicado va a ser esto. Sin duda, y Dania, en el caso de la frontera entre Venezuela y Colombia hay tres puentes, dos que están operativos, el Francisco de Paula Santander y el puente Simón Bolívar, que es por donde transita la gente a diario, y el puente de tienditas, que fue un proyecto desde los años 90, que finalmente fue concluido hace dos años, pero que nunca ha sido inaugurado, es decir, no se ha abierto el paso entre los dos países. Digamos que allí es mucho más visible. El caso de la frontera entre Venezuela y Brasil es un poco más complejo, porque el único paso fronterizo es el que conecta a la ciudad de Santa Elena de Guayrén con Boavista, y luego Pacaraima y Roraima. Digamos, es una topografía diferente, es una geografía distinta, y bueno, vamos a ver una vez que estemos en el terreno cuál va a ser la forma mediante la cual vamos a poder hacer llegar esa ayuda. María Teresa, ayer el presidente Donald Trump presentó lo que se denomina el discurso de la unión, e hizo una referencia a Venezuela, a su crisis, al reconocimiento de Guaidó, al acompañamiento al pueblo venezolano. Yo no recuerdo en los últimos años que se haya producido otro momento similar, que un presidente haya mencionado a Venezuela. ¿Cómo interpretar esto? Sin duda, quienes hemos seguido por años el discurso del Estado de la Unión, o para los latinoamericanos, la rendición de cuenta anual del presidente de los Estados Unidos, estábamos acostumbrados a escuchar en boca de los presidentes de los Estados Unidos, en materia de seguridad y defensa, o en materia de comercio, a otros países, Rusia, China, Irán, Corea del Norte. De manera que es por primera vez que nuestro país es mencionado en ese discurso, lo cual da cuenta de la importancia que tiene para la administración del presidente Donald Trump la crisis de Venezuela. Y eso demuestra no solamente la solidaridad de la administración, sino cómo se ha ido materializando esta solidaridad en los apoyos que se están recibiendo a través del envío a la ayuda humanitaria a Colombia y a Brasil, pero también con todo lo que ha venido ocurriendo en los dos últimos años desde que el presidente Trump asumió, y es, por ejemplo, el establecimiento de sanciones individuales a funcionarios del régimen, es el congelamiento de las cuentas de la principal compañía petrolera fuera de Venezuela, como CITGO, es decir, hay todo un conjunto de medidas que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos en el sentido de abonar hacia una transición democrática en Venezuela y el día de hoy incluso el secretario de Seguridad, el asesor nacional de Seguridad, John Bolton, decía que le ofrecía no un tipo de amnistía, sino que serían levantadas las sanciones a aquellos militares venezolanos que decidieran ponerse del lado de la Constitución y reconocer al presidente Juan Guaidó como comandante en jefe de la Fuerza Armada, de manera que hay un peso muy grande del gobierno de los Estados Unidos que está trabajando conjuntamente con los gobiernos de la región que han reconocido al gobierno legítimo de Venezuela. No puedo dejar de preguntarte, María Teresa, en relación al encuentro que mañana está promoviendo tanto México como Uruguay y algunos países de la comunidad del Caribe que han denominado el mecanismo de Montevideo para intentar buscar una salida pacífica, negociada o de diálogo a la crisis venezolana. Sostienen ellos, acaban de emitir un comunicado, por cierto, que esto lo hacen siguiendo o en la línea del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. ¿Crees que tenga algún tipo de éxito esto que se está intentando hacer el día de mañana? Mira, a juzgar por los eventos anteriores a este, el gobierno utiliza el diálogo, la mediación o la negociación como un mecanismo para ganar tiempo y yo creo que esa experiencia ya nos dice que esto no tiene ninguna importancia si se tratara de que el gobierno estaría dispuesto a negociar única y exclusivamente su salida. Los diálogos del año 2014, los diálogos del año 2015, 16 y 17 terminaron por mantener al régimen de manera ilegal en el ejercicio de sus cargos y yo creo que esto es una forma de tratar de encontrar una solución pero yo creo rescatar algo cuando la alta comisionada del Política Exterior de la Unión Europea mencionó que era un grupo de contacto dejó claramente establecido que no era ni diálogo ni mediación de manera que no confundamos los términos si ellos quieren reunirse y quieren encontrar una vía pues están el perfecto derecho soberano de hacerlo pero ya se ha dicho desde la Asamblea Nacional y lo ha dicho el presidente encargado de la República no hay diálogo el único diálogo posible sería aquel en el cual nos digan que día se van. María Teresa Isabel Andria representante diplomática de Venezuela en el Brasil María Teresa gracias por acompañarnos y éxito en tu gestión gracias y Dania un abrazo para todos igualmente para ti